Aficionados que viven la intensidad del fútbol Desde el estadio azteca, el América recibe a los bravos de Juárez Y les saludamos con muchísimo gusto Con un partido de fútbol de la liga ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al Juárez Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video, si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Juárez Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo Suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la liga MX no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, damos inicio a la jornada número 17 La última jornada de esta liga Y en esta ocasión amigos, el equipo del América, las águilas, visitan al Juárez Cracks, este partidazo se va a jugar este viernesito Y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo del América, las águilas Los dirigidos por el Tano Ortiz, como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo de Pumas, en cancha del Estadio Azteca En esa ocasión amigos, en el llamado clásico capitalino Las águilas terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos En un partido bastante parejo y bueno, al final el marcador terminó 1 a 1 El anotador por parte del América, fue el goleador Henry Martin Jugador que acaba de afianzarse como el líder de este torneo Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez Los fronterizos, vienen de visitar al equipo de Toluca En esa ocasión amigos, terminaron por empatar Terminaron por dividir puntos, ya que el marcador terminó 1 a 1 En la tabla general, encontramos a las águilas del América En la segunda posición con 31 puntos Mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la posición 16 Con apenas 15 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Juárez Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver Por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Premium Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche En bastante buen horario, en horario familiar Para que ustedes no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video